y estamos aquí con los trending topics que se han venido dando en las últimas horas en las redes sociales y saben ustedes que vuelve otra vez a prevalecer todo esto con respeto porque si le llaman no a niveles públicos hashtag la gaviota es uno de los trending topics Angélica Rivera esposa del presidente de la república y sus hijas e hijastras se fueron de shopping a Beverly Hills lo que indignó a usuarios de redes sociales quienes viralizaron las imágenes y convirtieron en trending topic este hecho y es que para muchos resulta inconcebible que ante la crisis que se está viviendo en el país la primera dama vaya de compras a este tipo de tiendas exclusivas de Beverly Hills en los estados unidos mismos errores sin importarles la crisis en la que se encuentra su país de méxico ni tampoco el que dirán mira fíjense que tenemos imágenes exclusivas de la gaviota derrochando dinero en una de las boutiques más prestigiosas y en la zona más cara de los ángeles y la pregunta es de dónde vendrá ese dinero para pagar estos lujos de su cuenta personal o del bolsillo de los mexicanos este es nuestro plato fuerte del día joven esto es lo que les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas después del escándalo de la millonaria mansión que posee en el df la primera dama de méxico angélica rivera sigue dándose la gran vida visitando los lugares más lujosos del mundo y creando controversia en muchos de los sitios donde es esto lo manejo que cadena norteamericana cuando se encontraba cortale este cortale esto es esto es un reportaje de aproximadamente cinco siete seis minutos en los que se ve así en una serie de secuencias por ejemplo llegan en un convoy de suburbans a el centro comercial en este se desplazan se van a cenar aquí está angélica rivera con sus hijas e hijastras y se van de compras a algunas tiendas oigan neta 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 si tú tienes hijos en adolescentes y tienes muchísimo dinero a dónde los llevas a comprar su ropa los llevas a comprar su ropa al lugar miren michelle obama viste vestidos de 500 dólares y para la primera dama no de los estados unidos 500 dólares 400 dólares y le ven ustedes alguna diferencia yo si le veo una muy grande no que es la honestidad pero tú realmente le comprarías a tus hijos adolescentes vestidos de miles de dólares artículos de miles de dólares accesorios de miles de dólares les llevarías en su vida a la ilusión de pensar que así es la vida para todos y no les enseñarías no les enseñarías a tus hijos la responsabilidad que tienen como figuras públicas para desempeñarse ante la sociedad es claro que los estuvieron siguiendo lo estuvo siguiendo una cadena de televisión norteamericana y el reportaje que presentaron causó profunda indignación beatriz tumoyne dice me enferma saber de la vida que se da la gaviota y sus hijas con nuestro dinero luis castellanos la gaviota derrochando dinero con sus hijas e hijastras en beverly hills mientras méxico se desploma en crisis marta de baile asesoren mejor a la pareja presidencial están en plena tormenta y se van a beverly hills a gastar la lana del pueblo miguel ángel díaz uno haciendo dos por uno en los tacos al pastor con dos tortillas que te dan y la gaviota derrochando dinero en beverly hills irma sandoval la gaviota se dice honesta jeb bush se dice hispano luis walton se dice de izquierda grandes mentiras genaro villamil es tan ahorrativa angélica rivera que le alcanzó para comprar la casa blanca portadas en la revista hola cositas en beverly hills con su dinero pero cuando estará de shopping en una librería dijo arroba anticorrupción angélica rivera y sus hijas de compras en beverly hills mientras millones de mexicanos sufren de pobreza extrema es como se presenta este trending topic el día de hoy hay una responsabilidad muy grande muy muy grande de el presidente de la república de su esposa y para su familia que es la responsabilidad de no ofender con su forma de vivir no ofender con su forma de vivir como me gustaría de verdad como me gustaría que en ellos hubiera respeto a la sociedad mexicana que se agravia con este tipo de escenas cuando me tunden en en el twitter arrobas de hombres y mujeres que están desplazándose por el país y llevan meses algunos años buscando un empleo después de lo que de que lo perdieron al principio de esta administración y en las anteriores producto de una economía de tan bajas tan bajas y tan magras expectativas qué pasó con la plataforma de pemex fue un resultado más de la corrupción y la negligencia de una empresa quebrada me dice juan josé las cano eduardo martínez les recuerdo que el sindicato de trabajadores petroleos de la república mexicana es un bastión priista por lo tanto afectar los intereses institucionales de su de su sindicato afecta directamente al partido en el poder que ha hecho este carlos romero de champs todo hombre el el ferrari que le regala a su hijo un ferrari de millones de dólares la vida que se da su hija viajando en un challenger 604 que es un aparato que cuesta 25 millones de dólares un jet privado con su perro el señor romero de champs placeándose por isla mujeres en un yate privado de su propiedad líder petrolero el mejor negocio que tienen en minatitlán es la venta de puestos en pemex dice jose bobadilla gelos cornejo conozco a gente que se ufana de trabajar en pemex siendo puericulturista sube a la plataforma a barrer pero tiene palancas violeta cortés está muy claro aquí en méxico la gente honesta es despedida los ratas y corruptos son puestos en el país para saquearlo es lo que me dicen en las redes sociales y yo te pido a ti que pases y participes en ferris.com.mx sobre el plurinominal que tenemos puesto sobre la mesa que es hipólito mora jefe de las autodefensas en las que un setenta y tres por ciento a no apoya la idea de que hipólito mora llegue a la cámara de diputados un veintisiete por ciento si lo apoya sobre dos mil ochocientas veinte dos mil ochocientas veinte personas que han pasado a nuestras formas de consulta en ferris.com.mx quieres cambiar este país no sé si moverlo quieres cambiarlo quieres realmente cambiar a méxico si lo quieres hacer lo primero que tienes que tener es algo que en méxico he visto que es una especie escasa aquí hace falta valor y convicción valor para decir las cosas y convicción para sostenerlas no obstante pase lo que sea lo que sea y miren que sé de lo que estoy hablando regresamos en guadalupe nuevo león dos personas murieron por la explosión e incendio de un vehículo que realizaba trabajos de reencarpetamiento y rompió una tubería de gas natural de gas natural no obstante Gracias.